Nosotros somos las torres Como un nemito no falla Fuma crepe, fuma crepe, crepe Como un piquete que no se ensaya Hoy sale pa' la playa, sale al sol Anda buscando calor Como un nemito no falla Trita duro y no se calla Con lo mismo yo no soy de brincar Quiero ponerte a brincar Ya no es otra vez Yo gané contigo y nunca te auspicie Sigo acá con que con la calle me asocie Bella que amé Tú eres indomable, yo lo sé Si te calientas por allá, bloqueame Así como se me viraron, te viré Dime, ella que amé Tú eres indomable, pero eso ya lo sé Si te calientas por allá, bloqueame Así como se me viraron, yo te viré Tiene el pelo de colores como Barbie Y está soltera y el culo como Cardi Y allí pero le gusta flor de Barbie Yeah, ya no bebe o a Cardi Ahora son botellas de Moen Conmigo que maceta Como la rubia quiere que yo se lo meta Bella que amé Pa' comerte completa No saqué fotos, nada que me comprometa Gucci, bra Lo caro le gusta Tiene un oliva, no importa que le llame puta Lucy, Fendi Tiene to' los trendy Y está subiendo y yo se tiene que pedir la Wendy Gucci, bra Lo caro le gusta Tiene un oliva, no importa que le llame puta Lucy, Fendi Tiene to' los trendy Y está subiendo y yo se tiene que pedir la Wendy Tengo espacio Termina riso y llega con el pelo lazo Sin intermediario No sé yo, pero casi nunca me acuesto temprano Me lleve una, nosotros nunca estamos saldos Tú me enfrenteas con ese equipaje Casi no tienes kilómetros Pero te gustan de él, toca bailar Y te hablan como yo, claro, sin maquillar Bella que amé Tú eres indomable, yo lo sé Si te calientas por allá, bloquearme Así como se me viraron, te viré Bella que amé Tú eres indomable, pero soy yo, lo sé Si te calientas por allá, peplo, te amé Así como se me viraron, yo te viré La baby es OG, le gusta Real G Blanquita, pelo negro como Berk y G Combina el canal con la ropa del jean Y los domingos pa' la playa del Jeky en el G Con esa narga aplaudí la abusadora Por ti llevé la sequía y hasta los títeres lloran Tienes la teta hecha con pantalla, la decora Y sé que no eres prepago, pero voy a pagar por hora Gucci, Prada, lo malo le gusta Tiene un OnlyFan, pero eso no la hace puta Lucy, Wendy, tiene todos los trendings Todas las envidiosas tienen que pedir la bendy Bella que amé Sin darte llevo un rato Trépate encima y mátame Siempre chingamos y después nos vemos Sin preguntarnos, no nos conocemos Tú no tienes obstáculos Yo le mostro un par de veces en el vehículo Encuentro un espectáculo No guardes mi número si no hay vínculo Así salvajes, no hay quien te domen Tú eres la presa para el día que te comen No sé falta que llueva pa' que te mueves El bellaqueo no viene con instrucciones Son los mismos que te miran Son los mismos que me tiran No tengas miedo yo nunca algo, también hay algo Por eso en donde ellos se miran Con los mismos yo no soy de brincar Quiero ponerte a brincar, dime otra vez Yo van a ir contigo y nunca tú quisieres Sigo que con que con la calle me asocien Bella que amé Tú eres indomable, yo no sé Si te calientas por allá bloquearme Así como se me viraron, te diré, te diré Bella que amé Tú eres indomable, yo no sé Si te calientas por allá bloquearme Así como se me viraron, te diré No, tú tomo la torre El alma secreta Más así